Ojalá lleve un poco más Sin falta A ver... A ver... Trita, trita Un poco abajo Un poco A un poco Puede hacer lo que quiera sonido Esa es mi 16 años Música 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 Murió mi compañera idolatrada Ruedi forturio, siempre lloraré Añe la fosa y que se haya secultada Se unirá con los cuatro jóvenes Está muy bajo Regala mi una cerveza Regala mi una cervecita Ese es para que enfrueguen las cuerdas que son carentes Efectivamente 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 Murió mi compañera idolatrada Ruedi forturio, siempre lloraré Añe la fosa y que se haya secultada Se unirá con los cuatro jóvenes Añe la fosa y que se haya secultada Se unirá con los cuatro jóvenes La cándida paloma noche y día Gimbes y la mandó a su amador Desesperada en el alma de mí Con el destino Tan malo y traidor Desesperada en el alma de mí Con el destino Tan malo y traidor ¡Vamos, Rey! La noche que se entiende tan legrosa Besando por su daria para mí Canción que luego al cielo fernurosa Que sólo puede resonar aquí Pues fue cosura Y árbol o su encanto La adoré con justicia y por verlo Y a ninguna mujer Que reyó tanto No fue el destino Tan malo y traidor ¡Vamos, Rey! La noche que se entiende tan legrosa Besando por su daria para mí Pasando por su daria para mí Pasando por su cielo fernurosa Que sólo la alegría Que sólo la alegría Con su hermosura Y árbol o su encanto La adoré con dulcísimo serrón ¡Vamos, Rey! Y con la mujer, el rey yo tanto, con el destino, tan malo y traidor. Me está cumpliendo tres para nueve. Dígame. El rollo de ahora. La era. Era, hace mucho. Y lo prefieres, ¿sabes, tomas de costoño? Pero todo, ¿verdad? Se llama el pantalón de corto, ¿verdad? Para volar al suspirado cielo, vino por ella un ángel del Señor. En este mundo quedó sin consuelo, oh, cruel destino, tan malo y traidor. En este mundo quedó sin consuelo, oh, cruel destino, tan malo y traidor. La noche que se extiende tenebrosa, baila como un sudar. Para mí, canción que llevo al cielo fervorosa, que sólo puede resonar a ella. Pues no eres una, y ardoroso encanto. La adoré con dulcísimo buen amor. A ninguna mujer, que bello tanto, pobre destino, tan malo y traidor. La noche que se extiende tenebrosa, la noche que se extiende tenebrosa. La noche que se extiende tenebrosa, tope sacó un sudar. Para mí, canción que llevo al cielo fervorosa, que sólo puede resonar a ella. Por eso es una, y ardoroso encanto. La adoré con dulcísimo fervor. A ninguna mujer, que bello tanto, pobre destino. Tan malo y traidor. ¡Bien! ¡Bien! ¡La adera! ¡Bien!